En su mundo de inocencia, estos niños eran libres para reír, para jugar, y soñar. Pero al cumplir los 12 años, su infancia terminó para siempre. Van a defender a la patria. Van a defender a la patria. Esta es una historia real de lo que se pierde en tiempos de guerra. Y lo que se descubre en el espíritu de un niño.